manija manija la palabra que define cómo estoy ahora hoy es 24 de abril y pensando pensando maquinándome la cabeza a full no sé qué será la vida de este motor cuando vean este vídeo pero me estoy maquinando a full para comprar un K24 y metérselo al Civic este vídeo no sé si lo van a llegar a ver o si obviamente si lo están llegando a ver es porque todo salió bien y vamos a poner un swap de un K24 en el Civic lo que no lo puedo creer estoy imaginando y deslizando haciendo lo posible para que esto se dé para que salga así que bueno obviamente si lo ven es porque salió que vamos a hacer con esto ya les voy a contar en otro vídeo pero bueno espero que el K24 ya por lo menos podamos tenerlo tenemos por meterlo o haciendo algo bueno gente ya tenemos el block en banco que vamos a estar haciendo ahora vamos a empezar a cepillar todo todo el block completo para poder dejarlo color aluminio como tiene que ser así que bueno vamos a empezar con eso el tornillo lo vamos a sacar para cepillar y después lo vamos a poner porque he tratado de dejar todo donde iba para no perder después porque es el primer motor que desarmé y es el primer motor que voy a armar así que bueno esperemos que salga todo bien así que bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero lo demás, el motor está impecable Varias ideas que me tiraron Era que lo sorteara Hubiese estado bueno porque me hubiese ayudado muchísimo Para poder terminar el swap del K24 Pero Este motor lo quiero mucho Lo quiero mucho posta porque se la revancó Desde el día 1 que lo tuve Fue una masa He hecho muchísimos viajes Lo veo así y me encanta Pero prefiero Dárselo, regalárselo a un amigo mío Y que lo tenga él Que pueda darle un buen uso Y sé que en ese Accord Porque ese Accord también sé que le va a meter mucho amor Coco Así que lo vamos a hacer bien Algún día ya Cuando sepamos que le vamos a estar haciendo el swap Nos vamos a ir para allá O por lo menos yo no sé bien cómo vamos a hacer Pero yo me voy a ir para Mendoza Y me voy a llevar este motor Y vamos a estar haciéndole el swap al Accord Obviamente Primero vamos a ver cómo queda Porque todavía no lo puedo usar al auto Imagínense Todavía no puedo usarlo Porque va todo el quilombo Que no vamos a entrar en detalles Pero bueno Depende de cómo quede el auto ahora Cuando sirve Si lo puedo usar un tiempito Es joya que lo pueda usar Que lo disfrute por lo menos Porque se gaste una re plata En armar ese motor Y es un buen motor también Así que Así que estaría bueno también que lo disfrute Y que lo pueda usar Pero bueno una vez que diga Listo Rorro ya estoy Es hora Yo me voy a ir para Mendoza Vamos a ir tranquilos Y nos vamos a poner a hacer este swap Que va a quedar tremendo Ya tuve la experiencia de hacer ese Todavía no lo termino Pero en ese momento ya la voy a tener El motor me lo reconozco muchísimo Porque lo he toquetado a una banda Y ya me lo reconozco Es más No pensé ni loco Que me iba a demorarlo Que me demoré en armarlo Porque me demoré nada O sea en una tarde Lo armé entero Fue como Ya está Yo tenía un re miedo Cuando quería armarlo posta Obviamente no tengo la presión De medir aceite De medir la luz de aceite De los aros Que esto Que el otro Pero El armado en si fue rápido Yo tenía miedo Antes de armarlo Por decir bueno Son muchas cosas para armar un motor Pero Ahora que ya sabía Que no lo iba a usar Lo armé re tranquilo Y me ayudó muchísimo Así que bueno No lo quiero aburrir más Esto va a ser Va a ir directamente Para el Accord Así como está Vamos a tratar De dejarlo lo más externo posible Sin hacer tantos cambios Voy a vender algunas cosas Sí Voy a vender algunas cosas Porque no son caras Y en una de esas Las podemos recuperar después Al tiempo Creo que voy a vender El multiple escape Voy a vender Creo, creo, creo Que voy a vender la caja Porque yo tengo una caja más En Mendoza Que había que repararla Entonces creo que voy a vender La caja que yo tenía en este Que es de un D16Z6 Múltiple caja Después tengo un driver Con una corneta También Que lo tenía En la música Con el auto Que también lo voy a vender Así que todo esto Lo que quieran saber precios Me mandan el mensaje Prueba Voy a tener Voy a vender también Unos espejos de Twister Que tengo De la Twister Obviamente los originales Y un par de cositas más Que se las voy a dejar Seguramente en un comentario Así que todo el que quiera Me habla Y voy a estar vendiendo todos Pero bueno A ver Este multiple no sale caro La caja no sale cara Entonces es algo que Vamos a estar poniendo A recuperar en un futuro Este motor tiene ese futuro No va a tener El futuro en el Corsa No va a tener futuro En otro lado Sino que En el Accord del Coco Yo creo que va a ir muy bien Estamos muy contentos Por lo que vamos a hacer Y el Coco también está Bastante cebado Porque va a quedar Un auto tremendo Bueno Lo que le quería decir Como voy a tener La experiencia ya del vano Le voy a tratar de hacer No sé si lo voy a hacer Tal cual con esto Con la calidad Pero si el Coco Se pone en las pilas Y lo quiere hacer él también Vamos a hacerle Tipo en Jim Bay Como le hicimos a este Todo clear Así Todo perfecto Sacando Porque vamos a tener Que sacar todo Lo que está ahí Porque ese auto Tiene un quilombo De electricidad tremendo Así que habría que hacer Todo a nuevo Ponerle todos Los sensores Y todo lo que tenga Con EQ Esto Y de ahí Ver que se puede hacer Probar Eso va a ser en un futuro Pero ya les quería comentar Y quería armar esto Ya para tenerlo En una sola pieza Que íbamos a hacer Con el pequeño D16 Así como no Mil gracias Por que hace hasta el final Espero que ustedes También estén tan manejeados Por hacer otro swap Que vamos a estar haciendo Con este Que yo la verdad Estoy muy contento por eso Y Coco también Así que bueno Si les gustó el video Dejen su me gusta La verdad que Para mi fue Muy placentero verlo Cuando lo hice Fue como Estaba re copado Porque es la primera vez Que lo hacía Pero cuando lo edité Este video Fue muy placentero O sea Me encanta como se ve todo Como lo voy poniendo Cosa por cosa Obviamente ya les dije Todo sin Sin hacerlo Como tendría que ser Pero al fin y al cabo Estoy armando un motor Y es la primera vez Que armo uno Así que estoy contento Así que bueno gente Comenten a ver Que les parece Esta locura De hacer un swap De series En un accord En Argentina No quiero hablar cagadas Pero en Argentina Creo que no existe Todavía eso Si sé que hay uno en Chile Y capaz que hay uno más En cualquier otra parte del mundo O sea Uno más no Varios más En cualquier otra parte del mundo Pero sé que en Argentina No hay Y si hay Por favor Comuníquense conmigo Porque estaría bueno Resolver algunas dudas Pero no Estoy casi casi seguro Que va a ser el primer swap De series En un accord 81 Así que bueno gente Mil gracias por ver Hasta el final Comenten Suscríbanse Dejen un me gusta Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!